Podcast muy especial este, muy muy especial. Y yo no digo palabras con las que no esté comprometido. No me la paso diciendo que este podcast es muy especial, ni estoy diciendo que estoy con la persona más maravillosa del mundo. Este podcast es muy especial y lo van a encontrar porque tengo muchas razones para que sea especial. Entonces, el vínculo con Flora Martínez, que es nuestra invitada, viene desde hace por lo menos 30 años, de una manera muy extraña, y es un placer tenerla aquí. Y hoy vamos a hablar con Flora Martínez en ser o no ser E.A. y el podcast. Recuerdo que era muy ofensivo para mí. O sea, recuerdo que ver ese... O sea, recuerdo el sentimiento que me generó ver esa portada, decir símbolo sexual y era... O sea, no era chévere. Y llegó a tal punto que yo le decía a un director, no me voy a desnudar en tu película, la hacemos. Y cuando un director, y yo tampoco voy a decir nombres, me dijo, bueno, pero una tetica. Pero cuéntame, ¿cómo es eso de soñarse tú dirigir? Y escribiste, y cómo cuenta todo, todo. No hay afán de ello. Esta es la historia de una mujer sorda. Itzia. Itzia, que empieza a escuchar una música que proviene del sur. Todo el mundo considera que ella está loca, porque una mujer sorda no puede escuchar música. Y mucho menos identificar de qué punto cardinal viene, ¿correcto? Sí, eso sí, porque la música siempre viene del mismo lugar. Sí, claro, tienes toda la razón. Esa música, que todo el mundo piensa que ella se está enloqueciendo, es la única que la va a devolver, o la única que le va a devolver el lugar de donde ella proviene. Antes de comenzar el podcast, les recomiendo que por favor lo compartan, lo comenten, se suscriban, nos den like, porque esa es una manera de crecer. Ya estamos en 50 mil suscriptores, y estamos muy felices por eso, pero queremos llegar a 100 mil. Entonces, para llegar a 100 mil, pues la mejor manera es que nos compartan para que otras personas también se vuelvan suscriptores. Entonces, ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son. Vamos con Flora. No, todavía no vamos con Flora. Vamos a presentarles a nuestra invitada al día de hoy, que nos dijo, vea, yo quiero estar en el podcast, yo los quiero atender, su podcast nos gusta mucho y yo quiero estar allá. Y entonces, vamos a ir para allá, Joshua. Hola. Andrea es la fundadora de Escalote, un restaurante de comida mexicana que queda en la calle 9345 A13 en La Castellana. Es espectacular, realmente es espectacular. Y ella hace unas micheladas que se inventó, que son medio atómicas, que nos va a dar ahora. ¿Listo? Listo, vamos. Uy, no, ese restaurante yo lo recomiendo. Yo también, es maravilloso. Yo no lo conozco. Con orgullo digo que yo fui el que lo descubrí. ¿Y cuál es el plato más rico del restaurante? Uy, no sé yo. ¿Por qué dijiste que era, Andrea, el qué? Puedes hacer las tortillas con chicharrón, los tacos de carnitas, un buen alambre al pastor. Y mira, y las micheladas que nos va a dar ahora. Vas a ver las micheladas, Flora. Vas a ver las micheladas. Bueno, está bien, voy a probar las micheladas. Bien. Ya me antojaron. Listo, acepto. Está bien. Bueno, vamos con esto. Era más o menos, no, era más o menos no, era 1993. Ajá. Era 1993. Mauricio Miranda y yo habíamos escrito la otra mitad del sol. Y voy a contextualizar un poquito para que se sepa cómo es este vínculo contigo. La otra mitad del sol la había... La estábamos escribiendo para RCL. Yo venía a haber escrito azúcar y entonces después de hacer azúcar me pidieron que presentara un nuevo proyecto mientras corrían otros proyectos y entonces nosotros presentamos la otra mitad del sol. En el capítulo 90... O sea, comenzando casi. Sí. En el capítulo 90, de 90 horas, se pusieron nerviosos. Se pusieron nerviosos todos. Y entonces empezaron a decir, pero una cosa con regresión, con psiquiatras, esto es muy inteligente. Este pueblo de animales no va a entender esa vaina. Eso solamente queda basura. Entonces, no, entonces no. Entonces, grandes eminencias de la televisión colombiana dijeron que eso no servía para nada. Eminencias. Que no voy a decir sus nombres aquí por un respeto de colegaje, pero eminencias. Grandes cerebros de la televisión colombiana dijeron que esa serie no servía para nada. A Mauricio y a mí nos dijeron que por qué no revisábamos una cosa, que por qué no revisábamos otra, que por qué no revisábamos esta. Nosotros llegamos a un punto de la televisión y ya revisamos todo. Nosotros la escribimos. Nosotros sabemos que está ahí. No, es que no confiamos en eso. Como digamos capítulo 90. Les dijimos, miren, lo único es que les devolvamos la plata, pero la plata ya no la gastamos. Y yo dije, si quieren se las pago en cárcel. No me queda más. Y la cosa llegó a tal punto de oclusión que ellos empezaron a ofrecerse la que la de comprar a cualquier otra productora. En aquella época se llamaban programadoras. Y Sempro, y debo ser justo, en cabeza de Juan Oribe, compra la otra mitad del sol y la otra mitad del sol la hacen por un desahucio de RCN. Y yo creo que, me voy a decir casi con seguridad, es la serie más exitosa jamás producida, por ejemplo. Claro, bajo una estupenda producción de la compañía. Se la metieron toda. Y ahí te conocí, pero yo te conocí al aire. Porque además de eso, empezaban esas épocas maravillosas de nuestra televisión en la que director y escritor no se hablan. Es una cosa interesantísima. Entonces nadie cuestiona nada y todo el mundo llega allá a averiguar. Es que entonces, yo la veo al aire y la relación más intensa de toda la serie, de toda la historia, la veo encarnada entre Juan Ángel y tú. Era un poquito intensa, sí. Claro, claro. Y tú, calculo, Flora, debías tener como 17 años. Sí. Y si te alcanzas a, porque eras muy niña, te alcanzas a acordar qué impacto te producía, porque era una relación compleja la que el personaje tenía para una niña de 17 años. ¿No es cierto? Yo a mis 17 años, no, no era una relación tan compleja. Era, no, me gustaba mucho lo que generaba. Digamos, era uno de mis primeros papeles y yo recuerdo que en la calle me miraban como, digamos, ya desde esos primeros papeles generaba como, generaba mucho en las mujeres en la calle, o sea. ¿En las mujeres sobre todo? Claro. Bueno, los hombres poco que también, pero de otro modo. Te lo puedo garantizar, pero me llama la atención en las mujeres. Pues porque es que se metía en la casa muy descaradamente de un hombre casado y lo hacía de una manera muy descarada, ¿cierto? Ah, y las señoras se ponían bravas contigo. Claro, era como, sí, 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 o sea, lo tomaba muy personalmente. ¿Era tu primer papel? No, mi primer papel fue Mambo, después fue María Bonita. Mambo fue dirigida por Alcure, ¿no es cierto? Primero por Víctor. ¿Por Víctor Mayer? Víctor salió y después siguió Alcure. muy divertido, muy divertida. Protagonizada por Roberto Escobar. Roberto Escobar, exacto, teníamos un elenco increíble. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias. Después, y esa fue como la tercera, la otra mitad del sol fue la tercera y en la cual coincidimos con Robinson que hicimos María Bonita y también la otra mitad del sol. Correcto, después de eso, sí. ¿tú ya en ese momento eras actriz profesional o estabas viendo a ver qué pasaba con la vida y estabas actuando por si acaso? No, no, no. Yo desde que empecé era una actriz profesional, Mauricio. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando en la escuela de Edgardo Román, donde también estaba Alfonso Ortiz. Tenía 15 años y yo ya iba en serio, o sea, esta era mi profesión. Fui a hacer un casting para Víctor Mayarino y él preguntó en una sala, nunca se me va a olvidar, de 20 personajes jóvenes, todas, todos estábamos ahí, yo y Sandra Pérez, que fue pareja de Víctor después, muy, muy linda Sandra. Fui muy amiga. ¿Te acuerdas? Claro, adoro a Sandra. ¿Y hoy en Barcelona todavía? ¿Vive en Barcelona? Bueno, tú le mandas esto y le dices que... Por supuesto, le voy a decir. Y las dos estábamos ahí, habíamos 20 niñas y Víctor preguntó una pregunta que yo decía, pero ¿por qué pregunta esto? Dijo, ¿quién de ustedes quiere ser actriz profesional? Y las únicas dos que levantamos la mano éramos Sandra y yo. Yo me gané ese papel en Mambo, que fue mi primer papel, agradezco que haya sido con Víctor porque es un excelente director, es magnífico y pues mi introducción a la televisión pues fue... Sin duda, sí. Es maravilloso. Sabe muy bien dirigir al actor, sabe cómo pedirte las cosas, sabe darte el ejemplo, fue muy lindo. Y no, y yo ya, ya de ahí no me bajaba nadie, ya era... Y definitivamente actriz y punto. Sí. Voy a adelantar algo para que las personas que... Perdón Mauricio, pero entonces no había sacado ni el colegio. Mi papá me sacó del colegio. Ok, ¿viste cómo uno usualmente dice, no papá, me quiero salir del colegio, no quiero estudiar? Bueno, mi caso fue al revés. Yo decía, papá, yo quiero ir al colegio. Y me decían, no, no vas a seguir yendo al colegio. Yo decía, no, yo quiero ir al colegio, quiero ir con uniforme, me quiero poner los zapatos. No vas a seguir al colegio porque el colegio no te sirve para nada. Y yo, nos fuimos, él vivía, vive arriba en la calera, en la última montaña del oeste. Yo me escapé de la casa de la calera, me fui a vivir a la casa de mi tía a decirle que por favor me dejara vivir ahí, que yo quería ir al colegio, seguiendo al St. George, que era el colegio al que yo iba. Y del colegio un día me dijeron, no vas a poder venir porque no hay nadie quien pague por ti el colegio. O sea, mi papá estaba enranchado que yo no iba a seguir en el colegio. Entonces, me dijo, muy generosamente, me dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona? Le dije, bueno, la actuación me gusta mucho. Me dijo, arranca por ahí. Y me llevó a una escuela con Gloria Cecilia. ¿Te acuerdas de Gloria Cecilia Gómez? Que fue pareja de mi papá muchos años. Hermosa. Y encontré esta escuela y ahí ya me quedé. ¿Y no acabaste el colegio? No. Soy una estudiante a vida, pero creo que eso ha hecho en mí que yo nunca quiera dejar de aprender. Yo soy la que me meto a todos los cursos. O sea, yo soy, voy a ser una estudiante eterna. Qué bien. Ger, este es el momento perfecto para que Kenke le pregunte lo que le va a hablar. Ok. Cuéntele, ¿quién es Kenke? Mira, Kenke es uno, el alma de un colectivo musical que hace preguntas siempre desde lo esencial. Kenke siempre pregunta, porque Kenke está conectado con el espíritu de la música. De hecho, esto se llama Kenke Soul y Kenke Soul se tiene en la prueba. Ok. Bienvenidos al momento Kenke. ¿Cómo es que van a traer a Flora? ¿Vos no sos solo la Flora? ¿Vos sos la fauna también? ¿Vos sos la marea? Y te pregunto para ser corto porque van a ir de pronto por aquí. Eh, vos sabes, ¿vos para qué actúas? ¿Para qué? ¿Te has preguntado eso? No por qué, sino para qué, ¿para qué actúas? Háblamelo, contámelo, volvémelo a decir. Flora, esa pregunta te la hubieras echando. No. ¿Para qué actúo? No por qué. No. ¿Para qué? A ver, a ver, a ver, se me está viniendo así como un recuerdo, un lapsus. Yo creo que es una necesidad, ¿sabes? Es una necesidad. Yo en el teatro desde muy chiquita encontré como un lugar a salvo donde sobrevivir en el mundo. Y el teatro para mí es como el lugar donde me siento más a salvo, donde siento que está todo bien. Mira, hace un rato, no me voy a poner canso sino que yo sé que te va a gustar el reto al que te voy a invitar. La pregunta es ¿para qué? Y eso no lo estás contestando. No. ¿Para qué? ¿Para qué actúas? Puede ser para sobrevivir. Para sobrevivir. Pero no para sobrevivir, para ganar dinero, sino porque es una forma de como de sobrevivir, de exorcizar, de entender cosas. Digamos, a mí me pasan cosas por dentro y es como que no puedo sobrevivir si las tengo así como atragantadas. Entonces, para mí, el teatro, la actuación es un acto como terapéutico de sobrevivencia. ¿No? ¿No funciona? Y me haces recordar, desafortunadamente no me acuerdo del autor, pero en un aforismo de un escritor de esos importantes y grandes que dice, dice, no entiendo cómo alguien que no escriba no se volvió loco. Es un poco lo mismo, ¿no? Igual no es necesariamente la escritura. Yo creo que cualquier actividad que te conecte, tu esencia con el mundo, ya sea lo que pasa con Germán, el audio, Germán se entrega al audio de una manera total. Yo creo que eso te permite y me gusta mucho lo que estás diciendo, para sobrevivir, para sobrevivir. Pero aquí entre los dos encontramos la palabra que le falta a este, sobrevivir. ¿Para sobrevivir a qué? Para sobrevivir a la adversidad de la vida misma con sus complejidades, no, mentiras, para sobrevivir supongo a la propia insatisfacción propia, ¿no? A la propia frustración, a la propia necesidad de entenderse uno mismo y de cuestionarse y de no, me acabo de acordar, una noche hablábamos con Gloria Cecilia, yo no sé si tú recuerdas. Fui al apartamento de ella por allá sobre la Jiménez, algo así, en el centro, sí. Y estábamos hablando de las parejas, pues, porque uno también vive con sus padres, con todo, uno va como creciendo en un mundo y yo creo que uno viene al mundo así como hiper inocente, pero la vida misma es una cosa muy difícil, oye, es dura, o por lo menos yo siempre la sentí dura porque siempre es como que todo me atravesaba más de lo normal, o sea, sentía las cosas demasiado más de lo normal, entonces de pronto ahí está la respuesta, era como que todo lo que sentía tenía la necesidad como de expurgarlo, de sacarlo fuera de mí, ¿sí? Que no se quedara ahí como la sensación de las cosas y algún día hablábamos, yo no recuerdo la frase, pero era que no había que bombardear el jardín de infantes, ¿recuerdas? O sea, ese lugar de la inocencia, ¿recuerdas de algo así? Era como, yo creo que todos tenemos como una bondad innata, pero a veces vamos creciendo y uno va como teniendo que hacer compromisos con esa esencia, con esa primera esencia y algunos más que otros sienten que nos cuesta mucho ir haciendo esos compromisos, como con la vida, ¿no? Ir como cediendo espacios, entonces yo me estoy perdiendo. No, no, no te estás perdiendo, no, yo, yo, a mí me pagan porque no te pierdas. Yo estoy totalmente inmerso en todo lo que es. Bien, vamos, bien, bien, no los hemos perdido. A ver si lo logro encapsular un poquito más. Tradúceme. Estamos hablando de la angustia de existir y en el actuar exhaustas, exclamas y desahogas la angustia de existir. Mira, ¿sí? Ya, te tengo la respuesta. ¿Ser o no ser? Exacto. Claro. Tienes toda la razón. Y mira, hemos tenido todos nuestros invitados han sido de verdad gente muy pila porque pues invitamos gente que es, pero es la primera de nuestros invitados que le pega también al blanco exactamente. Es que ese es el punto. Ahora, yo no desconozco que la angustia nos acompaña desde que dimos conciencia. Desde los siete años la angustia nos acompaña cuando caemos en cuenta de que nuestros papás se pueden morir, por ejemplo, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Tú a los 17 años ya estabas tan angustiada, tan angustiada como para saber que eso es lo único que deberías hacer. Más. Más angustiado, ok. Uy, sí, oye. Creo que, creo que mi papá muy, claro, es que a uno lo saquen del colegio. En últimas, el colegio te permite, es como ese club social donde uno puede como jugar un poco, pero ya cuando te enfrentas a la vida y te enfrentas al éxito, porque a mí me tocó enfrentarme al éxito muy chiquita. O sea, ya esa portada en el espacio símbolo sexual a los 17 años, a mí eso me creaba un conflicto y yo decía, ¿pero por qué? Perdón, ¿no se puede decirlo, ¿erías? ¿Por qué me ven con cara de colchón? O sea, me ofendía brutalmente. ¿Te ven con cara de colchón? Pues como así símbolo sexual a los 17 años, ¿qué es eso? O sea, no, ser humano, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa, pero un símbolo sexual es bastante denominativo, es bastante pobre, ¿no? Bueno, en mi caso, así, no quiero cortarte el hilo, pero me voy a detener ahí, es que tengo aquí como dos o tres pares que te quiero hacer, no sé si se me olviden, pero este me parece que no lo voy a dejar pasar. Es interesantísimo lo que me acabas de decir, mucho, porque lo he visto en gran número de mujeres muy bellas, muy bellas. Mi gran debilidad en la vida ha sido las mujeres bellas y por eso las conozco tanto. y me llama la atención de la poca conciencia que tienen de lo que generan en estos ojos, muy poca, pero mira, Flora, no eres la única, es más. Pero usted sí lo dijo en un podcast, que las mujeres no saben lo que nosotros, con la amaranta, con la amaranta. Mira, me llama mucho la atención porque independiente de cuál sea el approach mental de ese hombre a esa figura, está el del montallentero que va a ir mamita, todo eso, hasta el hombre que se enamora y mañana te lleva unas flores, te lleva un castillo y te regala diamantes, en los dos causaste lo mismo, pero tú no te dabas cuenta. Eso me parece muy interesante, porque yo sí te puedo decir lo que yo veía contigo a los 17 años. ¿Qué veías? Es exactamente el fenómeno y creo que luego lo hiciste después, me parece que lo hiciste, lo que llaman la Lolita. La Lolita, sacándola del concepto del literario de la Lolita, son mujeres muy bellas, muy cándidas, no son gatas, no son felinas. No son mujeres fatales. No, no son mujeres fatales, son mujeres generalmente desprovistas de cualquier artificio o artimaña, pero que cargan una energía de atracción sexual muy alta. Atracción sexual es la atracción que tienen todos los seres humanos los unos por los otros. A mí no me vengan con cuentos, es que a todos nos pasa, tanto a las señoras como a las señores. ¿No? Lo que pasa es que en el hombre el estímulo es muy irritante, porque el hombre necesita su biología, lo activa para la conquista de inmediato. Sí. A la mujer no, porque la mujer va atrás a otra cosa. La mujer no va nunca atrás a acostarse con un tipo. La mujer tiene siempre fines muy altruistas o no, pero siempre tiene fines posteriores. El hombre termina ahí. Ya después le complican la vida o él mismo se la complica, pero ahí terminamos los hombres. Entonces, cuando te veía a ti en esta figura cándida de inocencia formal, pero se sentía esa fuerza interna de esa mujer allá adentro palpitando, eso te hace lo que llaman una mujer muy sensual, lo que luego llaman un símbolo sexy, lo que luego llaman Marilyn Monroe. Entonces, cuando tú dices me veían con cara de colchón, yo entiendo la incomodidad porque no entendías qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Claro. Sí, ahora pienso por qué te incomoda tanto. Cuando las mujeres, obviamente, digamos, la belleza y la sexualidad es un arma que empiezas a utilizar y que te genera mucho poder, ¿no? Te genera mucho poder a las mujeres. Pregúntaselo a Ana Bolena y a Enrique Estado que cambiaron la historia de la iglesia católica. ¿Por querer divorciarse? Sí, ¡Qué fuerte! Pero, Flora, en serio, en serio, en serio, yo sé que tú estás muy seria, pero es de verdad tan distante la conciencia que en este momento, en este podcast con un tipo que no veías hace 80 mil años, ¿de verdad estás cayendo en cuenta? Nunca había pensado por qué me generaba tan chiquita esa sensación porque recuerdo que era muy ofensivo para mí, o sea, recuerdo que ver ese, o sea, recuerdo el sentimiento que me generó ver esa portada de decir símbolo sexual y era, o sea, no era chévere. Yo no decía, ¡Uy! Soy un símbolo sexual. O sea, ¿me entiendes? No, recuerdo que no me generó alegría y no me generaba, ¿sí me entiendes? Porque uno sabe, o sea, me hubiera estado muy feliz de salir en una contraportada, pero en un periódico así me sentía muy, muy violentaba, no era chévere. No era chévere. Creo que también es porque yo era muy intensa, por eso que decíamos ese ser o no ser me pesaba profundamente y yo quería ser una actriz de verdad. O sea, yo cuando Víctor Mayarino dijo, hay una escena de llanto, traiganle gotas, yo me ofendí profundamente con él y ellos decían, no, yo soy una actriz de verdad, ¿cuál es gotas? Y me emputaba, decían, no, no, Digamos, entonces de pronto era eso, que yo quería ser vista como algo verdadero, algo serio y eso era como una objetización. ¿Y qué tan de acuerdo estás en esta observación que la hago solamente para que la conversación fluya? Porque te admiro desde el primer momento. Yo también te admiro. Si estamos sentados aquí es porque hemos construido una amistad por allá en los subsótanos de la vida profesional. Pero luego, de ahí en adelante, quiero saber si estás de acuerdo, tu tránsito fue siempre a una mujer supremamente sensual y cargada de un muy elegante erotismo, pero tus películas, tus historias, siempre se cargaban para allá, aunque el personaje no fuera eso, porque yo al menos nunca tenía una mujer fatal ni nada, pero en todo lo que hacías había una gran carga de atracción de esas visiones, ¿o no? Claro, pero fíjate que fue lo que me jugó en contra. O sea, yo hice una película como Rosario Tijeras que obviamente es de una carga erótica y sensual y eso trajo otra película de la misma y otra película de lo mismo y fue lo que pasó que mi carrera en el cine se cortó porque yo ya no quería seguir con esos personajes, Mauricio. Dije, o sea, si esto es lo único para lo cual yo nací actriz para lo que actúo, no voy a seguir actuando y mi corte precisamente con la actuación fue no voy a seguir interpretando esos papeles y llegó a tal punto que yo le decía a un director no me voy a desnudar en tu película, la hacemos y cuando un director y yo tampoco voy a decir nombres me dijo, bueno, pero una tetica, no, tú puedes creer esto, yo dije, bueno, ya. Desafortunadamente tengo que decirte que sí lo puedo creer. Sí, bueno, entonces cuando yo dije, ok, este es el género para el cual yo estoy trabajando, este es el género o esto es lo que se está pidiendo de mí, es absolutamente limitante y nuevamente me doy cuenta que desde los 17 hasta ahorita ha sido un poco esa cárcel en la que, fíjate, algo que uno dice, ay, qué sensualidad, qué lindo, te puede capturar en una cárcel muy limitante y donde yo siento que realmente no aporto un culo a la sociedad porque ¿de qué te sirve hacerte una paja con alguien que te guste? Listo, está buenísimo, bueno, pero y no hay más y yo siempre te juro que mi lucha fue, pucha no, pero yo tuve que venir para algo más a esta vida, yo quiero aportar algo más, yo quiero decir algo más, entonces era como, no, puedes hacer estos personajes, uy, qué linda, uy, qué símbolo sexual, uy, qué sexy, te vamos a dar más papeles, pero me fui por otro camino porque no me interesa, me parece súper básico. Te voy a hacer un regalo que jamás me imaginé que yo trajera, yo no sabía que yo traía un regalo para ti. A ver, qué lindo, me encantan los regalos, sí, y te lo juro, acabo de mirar, dije, uy, yo le tengo un regalazo que le acaba de llegar, antes de venir para acá hoy en el podcast yo estaba hablando con una de las mujeres más inteligentes que yo he conocido en toda mi vida, es una gran escritora, escribe conmigo, se llama Conchita Ruiz López de Mesa, Conchita Ruiz es una mujer que aquí estaba en el podcast, cuando veas nuestro podcast ahora sí lo vas a ver. Que nos sigas y te suscribas y le des like. Voy a comentar todos los podcasts. Buscas el podcast con Ricardo Silva, que ahí ella participa con Ricardo, para que la conozcas, y le conté, me dijo con quién vas hoy, le dije con Flora Martínez, y me dijo, una señora, requete guau, o sea, pasar el examen de Conchita es muy jodido, y me dice, óyeme, ella sí que es polifacética, ¿no? Te dijo eso. Me dijo, canta, actúa, y cuando le conté que íbamos a hablar de la película que dirigiste, se lo confirmé. Mira qué interesante que me gustó decírtelo, porque ese estigma que pensabas que estabas cargando, de pronto sí lo habrías podido llegar a cargar, pero te retiraste a tiempo y mira lo que se dice. Yo quiero decir, desde otro punto de vista, llevamos trabajando en ese podcast un montón, un montón de tiempo y por un lado, avisé, no sé, alguien me preguntó de mis estudiantes, o sea, niños de 22 años máximo, que, que a quién voy a grabar y dije, Flora, y al menos cinco dijeron, yo quiero ir. Está Valentina porque fue la única que se ven. Pero además, no hombres, no, no tanto hombres. No hombres, también. O sea, hablando del cuento del símbolo sexual, los hombres, todos, o sea, desde niños de 22 hasta hombres mayores saben quién eres. Mi mamá le pareció increíble cuando le conté que tú venías, pero, pero también, pues, cualquiera podría pensar que una persona que tu fama comenzó en los noventas. Sí. Y ya tendría que estar de salida. Claro, claro, claro. Y, no sé, ¿cuántos años tienes? Qué lindo. 23. 23. Y, o sea, uno dice Flora Martínez y es como así, como, como inmediato el, y tú recuerdas mi rebelión. Me parece a mí que el recuerdo de Flora es un recuerdo bonito, o sea, no, no es un recuerdo de que sea, por ejemplo, si fuera una mujer sensual y todo eso, es como, como una mujer, eh, eh, como, como de mal gusto, sino, sino con gran respeto y con gran admiración y a mí me parece súper bonito eso. Muchas gracias. Sí, mira que, claro, eh, por ahí había un hombre de televisión que no voy a mencionar pero que decía una cosa interesante, decía, predecir el pasado, predecir el pasado es muy fácil, ¿no? Entonces, aquí, con marmar la alineación después del partido. Sí, sí, aquí, pero, pero, fíjate que, que de todas maneras lograste lo que querías y, y aunque el camino haya sido y tú misma no hayas tenido conciencia de las curvas que estabas dando, porque es que tú estás en el combate, entonces, en el combate estás viendo de cerquita todo, no tienes como verlo, pero mira qué grato que te encuentres en este podcast con esa, con esta revelación que estás teniendo de que lo que querías funcionó, o sea, sí, y a mí me parece lindo lo que has hecho, o sea, te quiero decir, desde el punto de vista estético y lo que proyectabas en esa televisión y en esa época que era muy, era muy bello, era muy, muy bello y como dice Germán, era de buen gusto, no solamente era bello sino de buen gusto, entonces, el que haya sido erótico o no erótico, creo que realmente pasa a un muy segundo lugar en este momento y voy a revolver esto con una, tu papá no te mandaba al colegio, ¿cómo se llama la niña tu hijita? Sofía. Sofía va al colegio sí o sí o qué, cómo es eso. Sí, 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 o la tradición familiar es aquí nadie estudia. ¿Cómo es eso? En dos años la sacó, no, Sofía. ¿Cuántos años tiene tu hija? Sofía tiene 13, Sofía tiene la bendición de la música, Sofía, tú conoces la bendición de la música, Sofía se encierra, toca horas enteras, la guitarra eléctrica, la batería, ahora quiere violín, es una pianista sin igual, entonces, no, yo nunca la sacaría, nunca la sacaría del colegio, creo que eso es algo como, es un camino, digamos, no lo haría yo como decirle, debe salir del colegio, o sea, ¿sabes por qué? Porque, porque respeto mucho su, su inteligencia y sé que ella sabe lo que necesita, ¿sabes? Es una tipa súper madura con la que hablamos todo, me encanta, es una relación tan linda, ¿sabes? Tener una hija y poder acompañarla a ella sabiendo, como cuando ella me dice me pasa esto y uno saber, haber estado en ese lugar y poder darle un consejo desde ese lugar es algo maravilloso. ¿Y en el San George? Ella está estudiando en el nuevo gimnasio, pero mira, me pasó algo muy, muy interesante hablando de Rosario Tijeras con ella, que José, creo que hace fue como hace dos años, me dijo, yo creo que tienes que hablar con Sofi de Rosario, porque él empezó a ver que ella buscaba fotos en internet y que en el colegio a lo mejor le decían, uy, los desnudos, porque claro, eso pasa, esa es una realidad, hay que vivir con una mamá que fue sex symbol y que hizo desnudos y entonces yo dije, me dijo, tienes que hacerlo tú o si no, vas a perder un espacio y ella va a llenarlo de otras maneras y tenía toda la razón. Desafortunadamente, José casi siempre tiene toda la razón. Cosa que te molesta por lo visto. No, me encanta. ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa, es que es uruguayo, allá piensan mejor, allá piensan mejor. Él dice que aquí es la falta de oxígeno. ¿Qué explicación tan misericordiosa? Pero entonces pregúntale qué pasa en Barranquilla y en Cali, que no está tan alto. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. Y fue maravilloso, porque le dije, mi amor, yo hice una película y yo en ese momento de la vida, como actriz, pensaba que yo me tenía que dejar todo y lo sigo pensando. Un actor es su piel, para Rosario su piel era su arma, ella era un arma de seducción y ella se vengaba con su cuerpo y yo hice estos desnudos totalmente convencida y me encantaba porque yo me miraba y dije, hoy seguramente, pensando en el contexto, porque esos desnudos es que después el problema, Mauricio, es que los sacan y los ponen en páginas y yo no sé qué y se hacen páginas. Entonces, eso es lo grave. Y le decía, hoy seguramente lo haría distinto, pero necesito confiarte y ella me dijo, gracias mami, súper. ¿Sabes? Entonces, es chévere, hay que abordar esos temas y hay que acompañarlos en esos procesos. Qué buena anécdota me regalas. Yo creo que esa es la definitivamente única buena forma de educar a un hijo es con la absoluta verdad. Además, uno tiene historia antes de que los hijos estén con uno. Pero, ¿por qué les queremos dar como esa, ¿sabes? Yo fui perfecto. para que ellos sean una fachada y entonces se convierte una relación en que tú eres una fachada, yo soy una fachada y eso ¿para qué sirve? Dime, un hijo necesita decir, oye, estoy en la inmunda, o sea, no entiendo, me pasa esto y uno poderle decir, mira, yo a tu edad a mí me pasaba esto, me siento re mal y yo, mi amor, aquí estoy, ¿qué pasa? Dime, me pasa esto, listo, bueno, yo sentía esto, o sea, ser un referente, ¿no? Eso que me estás contando me trae recuerdos bonitos. Con Yelaldín, después de separarnos, mejor dicho, nunca fuimos hostiles, hubo una época de distanciamiento, pero no fue aguerrido, luego, pues, la vida ha ido madurando, pero hubo cosas en las que nos fuimos muy leales, por ejemplo, uno es el cuidado de Fernando y Fernando hoy en día lo habla con mucho, es muy interesante oírlo, dice, papá, no era chévere tener una mamá que todos mis amigos se querían, claro, ¿ves? Pero lo que quiero decir es que Yelaldín lo manejó con un gran respeto hacia Fernando, ¿me entiendes? Entonces, él lo puede hablar así tranquilamente debido a que todos estábamos de acuerdo en que eso no tenía que ser chévere y es más, mira, ni Fernando ni Valentina, y de eso me siento muy orgulloso, nunca ostentaron por ser hijos de o Fernando ser hijo de o nunca, nunca, porque en eso Yelaldín y yo fuimos muy claros en que eso era un trabajo como el de muchas otras personas, igual de digno, pero que eso no nos hace superiores a nadie y en el territorio de Yelaldín por ser un objeto de deseo por su belleza, Fernando cuenta que si no hubiera sido por todo el ambiente familiar, él habría sufrido mucho porque no era chévere de ver a sus amigos hablando así de su mamá y como hombre debe ser mucho más complicado supongo yo total por lo menos en aquel momento hoy en día no sé qué pasa con la niña pero tengo una pregunta o sea según la comprensión eres ex símbolo desde los 17 años eres sigo siendo gracias pues al parecer sí porque todo el mundo se muere por ti ¿cómo manejar la llegada de la edad de una mujer? yo creo que ahí también le tengo que dar la potestad a José José ha sido un compañero increíble porque fíjate que es una trampa porque uno 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 se cree que tiene claras muchas cosas pero hay trampas en las que caes que tú no ves ese es el problema que nuestros defectos no los podemos ver somos los únicos ¿no? uno puede ver la paja en el ojo ajeno pero no puede ver y claro la belleza el cautivar un público con belleza por más de que tú estés criticando eso uno cae uno cae y siempre quiero verse de una manera y entonces el photoshop y la ruguita que empieza a salir y uno empieza a hacer y José me decía estás cayendo estás cayendo y dice si tú no te sales de esa cárcel ya vas a ser víctima de esa cárcel y yo decía en serio me decía busca tu libertad busca tu libertad no caigas así porque es fácil uno empieza a enjaularse en que se tiene que ver de una manera toda la vida y nos morimos en vida queriendo mantenernos de una forma y nos volvemos una cara oye y una pregunta de de persona de la calle se te acercan no sé digamos cirujanos plásticos a decirte ay mira yo te mejoro y te arreglo claro claro por suerte uno ha visto ejemplos de actrices que yo adoro como Nicole Kidman y de repente la ves que va a decir una escena y está y no se le mueve yo digo ok no vamos a llegar no porque eso para mí no es belleza por suerte tengo la música por suerte tengo mujeres que me inspiran profundamente como son Frida como fue Chabela Vargas y yo quiero ser ese tipo de artista eso fue lo que me dijo mi esposo qué tipo de artista eres tú de las que tienen caducidad o de las que no y empieza a buscar y yo siempre tuve una frase porque me estoy acordando de todo oye tú me estás trayendo todas mis memorias y desde que tuve una muerte que me impactó muchísimo muy chiquita siempre me dije voy a buscar y voy a alimentar las cosas que no se mueran eso que no tiene caducidad y en el arte es eso la belleza o sea se nos va a caer la cara se nos va a caer el cuerpo entonces si ese es nuestro fin en la vida entramos perdiendo todo qué es lo que no se muere no se mueren las ideas no se muere la voz una cantante como Chabela Vargas a sus 90 años se paraba en un escenario y uno se moría porque lo que te estaba comunicando era otra cosa entonces hay que saber enfocar hacia dónde le pone a uno toda la energía al cuento la belleza en qué momento en qué momento recuerdas que miraste tu belleza y dijiste algo así como esta vida no está muy chévere menos mal pero está siendo aburrido administrarla hubo algún momento en que eso pasara en algún grado lo que pasa es que yo no yo no me di cuenta de eso realmente ahí sí fue José que me veía mucho con el Photoshop y mirando la foto y como no 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 esto no y no no puedes caer ahí es tan sutil ¿sabes? cuando uno ya se está retocando la foto no no puedes retocar la foto es que si retocas la foto está todo mal porque estás queriendo cambiar la verdad de lo que tú eres ¿no? ¿qué opinas de artistas como eh eh se me olvidó el nombre de la cantante ¿cuál? eh de 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 canción ¿género? si esto llega a superar la media hora lo editamos lo editamos sí de Karol G que pelea mucho cada vez que le hacen un Photoshop en sus en sus portadas es muy famosa es es check symbol de alguna manera también pero varias veces ha dicho como no me gusta como GQ que fue una una revista le cambió la cara a ella en un Photoshop la Photoshop y no le gustó tú ¿estás de acuerdo con eso? ¿estás de acuerdo con que con que con que las personas digan oiga no respéteme yo si me quiere poner póngame como soy natural o o no me ponga que fue básicamente donde se puso ella eh yo tengo problemas con una una cantante una artista con el poder que tiene Karol G es como lo mismo de Sofía Vergara voy a cortar grueso pero bueno a veces hay que hacerlo no me gusta la imagen no me gusta que con todo lo que tienen tengan que salir en pelotas en el escenario en calzones o sea es como lo mismo es como lo mismo de siempre creo que las mujeres tenemos que estar en otro lugar me choca mucho me choca mucho como la imagen que damos me choca mucho que J Balvin haga un video de mujeres con los con las con las cadenas de perros y me choca mucho que las mujeres sigamos representando esa imagen por más plata que nos dé ¿sabes? a mí en algún momento me decían bueno pero tu carrera musical podemos hacer videos podemos explotar eso yo sé que es válido es muy tentador da millones de dólares pero siento que es muy vacío me choca me choca profundamente respeto más una carrera como la de Shakira por ejemplo que aún que se fue se perdió se volvió pero es una talentosa y es una disciplinada y aunque juega también con el baile no es como tan tan evidente que necesitamos agarrar audiencia parándonos como en pelotas en un escenario no sé no lo respeto en tu intervención en SmartFims muy cagada que yo la escuché no no todo lo contrario me interesa mucho que nos profundicemos ahí en tu intervención en SmartFims marcaste una línea que coincide con lo que estás diciendo yo estaba entre el público y pensé bueno no le pregunto ahora porque va a estar con nosotros en el podcast y necesito plantearte cuál es mi tesis acerca de los desnudos y el erotismo en la producción en las que yo he estado pienso que y tú lo decías allí es muy valorable y es muy fácil encontrar si el desnudo es necesario o no es muy fácil eso no exige gran cantidad de pensamientos tú te decís qué pena Mauro para lo no le parece bien que expliquemos de qué habló ella en SmartFims para la gente así estábamos hablando del mismo tema gracias el tema era las escenas eléctricas en el cine y la aproximación de las actrices al tema y las directoras ahí estabas con directoras ese era el tema y tú gracias y tú señalabas le decías hablando a las actrices jóvenes evalúen si la escena es esencial o no eso veo decirte estoy completamente de acuerdo contigo también creo que a veces un desnudo solo por el por el regocijo estético si la actriz está de acuerdo vale sí 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 y entonces de pronto no se necesita pero yo me siento linda y quiero mostrarle al mundo quién soy vale claro ¿no es cierto? y bueno entonces el desnudo se convierte en un en un aditamento estético a la película que bien vale que es divino una película de cerveza claro debe ser belleza y la otra es cuando se llega a que la escena no es esencial la escena es solamente para atraer miradas que es indudablemente las va a atraer porque el desnudo tiene en su composición visual cosas que acuden a lo más ancestral de nuestras neuronas y las miradas se van para allá si no queramos cuando y tú le decías si usted no está de acuerdo con la escena no la haga me había gustado mucho estar en el panel porque pues yo estaba yo estaba en la posición del director estaba en la posición del escritor y pues he tenido relaciones muy próximas con actrices y me pareció muy interesante esa posición tuya porque yo creo que es la más correcta no quiero y no quiero pero entonces ahí entra el territorio de lo contractual ya que firmaste un contrato y eso tratemos de redondear eso un poquito vamos a ver a dónde llegamos después me di cuenta claro cuando Andrea estaba ahí y todas me miraron como mal y yo dije pucha y yo creo que no puse el contexto no sé si algo a la pena decir cuál Andrea es quiénes estaban para que las personas que nos tuvieron les mandó Andrea Guzmán exacto estaba Andrea Guzmán y la otra directora que estaba al lado mío sí una una directora de RCN Catalina Hernández exacto maravillosas y yo veía que cuando yo decía no lo hagas las dos me miraron como o sea de qué estás hablando faltó el contexto decir esto obviamente es antes de firmar un contrato digamos claro siempre lo pensé en el momento de que tú vas a decir que sí a algo todo esto ya tiene que estar definido no es que te firmo el contrato y después digo que sí leo el libreto y en medio de la escena te digo mira no no voy a ser el desnudo no actrices si alguien me malentendió jamás eso es lo más poco profesional que puedan hacer en su vida esto se hace antes de yo para recibir un guión yo miro y yo digo hay desnudos bueno amigo hablemos qué estás pensando cómo lo estás viendo y como tú dices hay actrices que se sienten súper cómodas con su cuerpo y les encanta y yo no estoy diciendo no hagan no perfecto pero como esta pequeña no lo planteaba yo me sentía súper incómoda porque no sabía entonces planteale al director si tu talento es suficiente para que tú puedas defender un personaje y decir mira yo siento por ejemplo yo hice una película con Vicente Aranda gran director español yo hacía de una prostituta una prostituta que le va a decir ay no mira yo muestro no en mis escenas de desnudo tuve que hacer escenas de desnudo ahora había un momento donde yo estaba en el camerino y la actriz el personaje y había una cámara que la miraba y yo decía estoy en camiseta porque no voy a estar en pelota frente al celador que me está mirando mi justificación era justificada ya había hecho un desnudo o sea no estaba no prohibiendo sino le dije este no está justificado y él me dijo no sí pero que este le dije no 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 entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que es muy importante decir que todo lo que dije es antes de aceptar un personaje y que eso está contractualmente decidido no es en medio de la escena Andrea te toca pelotarte no quiero pero si te toca me traes a la memoria una anécdota muy divertida y voy a contar a Conor el propio y todo eso porque no le hacemos daño a nadie cuando la alternativa de la escorpión la serie que yo dirigí que es escrita por Mauricio Miranda una de las actrices principales era Paola Charri Paola Charri no era actriz ella era estudiante de algo en la Javeriana y yo vi una fotografía de ella cuando acababa de ser reina y la vi y dije esta es la presentadora del noticiero le dije a la asistente de dirección la trajeron hicimos la prueba y yo dije si es y le dije a Paola bueno yo te doy el papel bueno hicimos un acuerdo de que ella creía en mí y vamos y en el contrato que le manejaba un abuelo de ella que parece que era un abogado muy encumbrado estaba claro que ella no podía tener escenas de sexo ni besos clarísimo clarísimo ok listo de verdad yo no tengo problema para que una escena de sexo sea indispensable es que tienes que haber armado toda la historia para llegar allá eso no tiene que ser o sea por ejemplo que te voy a decir en una historia donde el sexo es indispensable en atracción fatal tienes que verlo la película es eso si no muestras la escena no entiendes que pasó que fue en nueve semanas y media claro exacto entonces ok yo sabía que 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 serie colombiana que se puede transmitir a las ocho y media de la noche va a necesitar esencialmente una escena de sexo ninguna entonces listo no te preocupes firmemos el contrato así y llegó el partner de actuación de ella era Diego Álvarez que esté descansando en paz y entonces claro ellos eran una pareja que se estaban enamorando muy románticamente todo muy lindo pero llegaba un momento en que ella se quedaba a dormir con él en su apartamento entonces mira como hago yo la escena ellos entran en el apartamento corte vamos a Lucía él está en la cama y ella está vacía ya abotonándose aquí y dice bueno me voy pero mira el cuento el capítulo no había salido al aire y me llama la mamá una señora adorable una señora muy conservadora muy paisa y me dice ay Mauricio como te está quedando linda la serie ay eso es tan bonito aquí a todos siempre irá como nos felicitan la niña tan linda que está todo muy bien ay Mauricio pero yo te quería decir una cosa vos sabes que en el contrato está esto y yo sí claro mi amor del señor le dije claro que sí no pues si yo sé que tú lo has respetado todo pero es que sabemos que la niña tiene una escena en la que ella entra en el apartamento de un señor y sale al otro día ¿qué pasó? y yo le digo sí pero me dice no pero es que vos sabes pues lo que la gente se pueda imaginar entonces yo le dije ¿sabes qué creo? que eso depende de quien se lo imagine y quien se lo está imaginando eres tú porque yo no me lo imagino pero bueno sí todo esto es para decir y me decís el cuento que nunca lo había contado es que claro todo hay que hablarlo previamente sin embargo sin embargo también quiero agregar que a mí me parece que se le está poniendo mucha tiza al tema ¿no es cierto? y se lo pondrá toda la vida porque eso viene con la cultura judio-cristiana eso no lo vamos a arreglar ni tú ni yo acá pero entonces mira si hay una actriz y arregla con el director así no está acordado pero ella quiere si tú quieres hazlo claro es un asunto de negociación contigo si tú quieres hazlo pero total claro el punto era que la niña se sentía súper incómoda y ella decía yo me sentí súper incómoda y yo no sé qué yo le dije ¿era importante el desnudo? claro entonces nos quedamos como en ese tema pero a ver los desnudos son lo más lindo que hay y el cuerpo desnudo es lo más lindo que hay no lo vamos a negar además parte del desnudo es que le ponemos mucha tiza al desnudo por la misma cultura que tenemos o sea claro le ponemos problema a que se vea no hay problema que en Instagram se vean los pezones de un hombre pero de una mujer sí claro yo creo que es la forma es ese morbo del que tú estás hablando porque fíjate que cuando yo hice una película como Rosario dijeras yo no tenía ningún problema con el desnudo y el problema era hecho por un director director de fotografía francés absolutamente maravilloso yo amo los desnudos en el cine pero es que hay maneras y maneras y yo creo que la única manera como voy a resolver esto es dirigiendo una película absolutamente erótica porque sueño digamos el erotismo es lo más lindo que tiene la vida la magia el erotismo yo no quiero hacer películas así todos vestidos así no películas victorianas no es como la manera es el enfoque voy a lograr la venganza no mentiras voy a lograr dar a entender que es como el conflicto es ese es como la manera es como lo que decimos de Karol G o lo de J Balvin es el enfoque es una cuestión de enfoque porque estoy de acuerdo no, no yo también cuando escucho este movimiento mi tú y me miró y entonces me tocó y entonces digo no, pero qué es esto este mundo no lo podemos convertir en una cosa tan horrible por afortunado ya no están en ese partido pero están muy aburridos no, no, no yo no soy de ese banda tampoco no, aclaro no, sabes qué creo que te lo voy a enfrascar en como yo lo veo y ahí lo comparto al 100% contigo no solamente el sexo también la violencia ambos deben estar en un contexto que los exija y el un hombre que descansa en paz Félix Cantón y me enseñó cuál era el problema del sexo en los medios de comunicación yo él me dijo me lo dijo de manera técnica dijo el problema no es presentar sexualidad el problema es presentar presentar sexualidad desafectivizada uff ahí estamos hablando tú y yo hace muy poco vi la película Broken Back Mountain no sé si tú la viste la del Oscar la de los muchachos no no es una delicia uno entiende perfectamente uno siente erotismo de estos dos yo creo que es que hay maneras de manera no es una lucha contra el erótico es exactamente lo que tú estás diciendo es mostrar algo des des deshumanizado y lo único que genera es una deshumanización y ya de eso no necesitamos más ¿no? hay que volver a que uno sienta realmente que uno se emocione con un desnudo que uno pueda sentir algo pero es que ya es tan deshumanizado que uno no siente nada entonces va perdiendo como toda la magia de todo se va lavando tanto que ya no queda nada no queda ni intimidad no queda nada es lo más fácil para captar atención es lo más fácil entonces es una cosa muy interesante yo observo y es que el movimiento Me Too y todo esto que tiene mucho sentido y tiene muchas razones muchas cosas pero en algunas creo que no la tienen y que se están equivocando y han acabado con grandes carreras y no estoy de acuerdo es muy injusto también a ver yo quiero que tú me digas esto tú sabes yo tengo dos hijos he estado con sus mamás yo he estado todo el tiempo con ellas si no hubiera estado con ellas no tendría dos hijos soy un papá que ha cumplido la tarea al 100% y he dado titero y he acompañado a mamantar y todas estas cosas y me llama mucho la atención la reacción de las mujeres por ejemplo cuando tú estás en un restaurante y de repente porque eres así porque quieres poner a prueba algo o porque de verdad eres de esa cultura y entonces en un restaurante llegas a caras te abre la blusa y le das de comer al niño y alguien mira te van a mirar te van a mirar porque es que el impacto no llega a tu cerebro llega a los ancestros de tus células que hacen que haya que mirar allá porque es que es que eso nos enseñaron que hay que mirarlo porque de ahí comemos cuando nacemos ¿cómo hacemos para no mirarlo? claro entonces esta cosa que si miraste no, quédate tranquilo ¿cómo miraste? te quedas así no, pues miré y ya me quité pero es imposible no mirar entonces ahí se arman unos sofismas muy agresivos hacia el hombre sí porque claro hay unas miradas que sin duda son miradas deliberadas planeadas pretenciosas y miradas que hacen daño hay otras miradas que son resultado de que hombre pucha si estás linda tienes el pantalón forrado y tienes una cola bonita no te molestes de que yo haga un estilo ¿tú qué piensas? es que yo pienso que uno desde que se esté poniendo un pantalón apretado que te está marcando la nalga desde que yo me ponga unas nalgas desde que esté generando eso pues es que uno genera algo para que alguien lo observe es un doble discurso muy muy maluco a mí no me gusta no me parece que aporte un carajo y me preocupa mucho que lo único que hace es dividirnos más y más y más y más y más y si nos quedan 50 años de esta tierra en la que sobrevivimos me parece que hay que volver a poner las cosas donde van ¿no te parece? ¿qué cosa tan jarta? me gusta lo que estás diciendo mucho porque además mi hijo de 22 años fue educado en los renglones del respeto a todo ser humano a todo ser humano y cuando yo me di cuenta que Fernando estaba siendo objeto de agresión solo por el hecho de ser hombre yo dije no, no, no esto no está bien él no tiene la culpa de lo que hizo el hombre de Colomañón lo siento mucho mi hijo tiene derecho a una vida nueva y no voy a permitir que le carguen deudas que él no tiene porque ahora te pregunto con la niña ¿cómo eres tú? ¿cuál es la filosofía de José y tú frente a la niña en todos esos territorios? no, es igualdad es igualdad es un retroceso o sea nos estamos yendo para atrás ¿no? además que no somos ni la mujer ni el hombre yo creo que es algo mucho más profundo somos seres humanos y lo único que estamos haciendo es deshumanizarnos en esas luchas tan sin sentido dime ¿qué nos aporta? nada porque si lo que queremos es una igualdad tratando tan mal al hombre de esa manera que igual lo único que vamos a generar es un resentimiento que nos hace que hayan más hombres con hombres más mujeres con mujeres y vamos como así porque realmente no hay ningún punto de unión oye ¿no? no estoy protegiendo a nadie obviamente hay situaciones como los feminicidios que ya son terribles pero eso ya creo que ya son cosas de de enfermedad humana no son ni siquiera pertenientes a los hombres solamente ¿no? o sea mira hoy en el espectador precisamente hoy en el espectador de hoy para la gente que lo quiera saber ¿hoy qué día es Mauricio? es que eso no sale hoy yo sé por eso hoy es 5 de octubre quien lo quiera capturar a una mujer a una mujer que está en la foto y todo una mujer hasta muy joven y bonita que mató tres tipos y los destrozó los trituró los metió en bolsas de basura y los botó una señora una mujer joven que hizo eso y quiero investigar más sobre el asunto quiero ver eso eso cómo se contextualiza porque fíjate que si esto hubiera sido un hombre que hubiera hecho eso estaría en primer en la página pero como es una mujer la verdad está por ahí en la página de Crónica Roja y como así esto está un poco loco pero podemos esperar que salga serialmente Sebastián Camelo pronto y que nos cuente ¿ves? ¿sabes que ahorita que hice la serie de los policías a mí me apasiona mucho como entender la mente humana y hay un libro que escriben los que atrapan a los a los a los que cometen todos los actos más ¿no? a los más famosos homicidas que hacen homicidios y entonces los entrevistan y realmente tú sabes quiénes son las causantes la mayoría de las causantes de que existan este tipo de hombres tan enfermos que causan estos crímenes horrorosos sus madres entonces es un ciclo o sea pensar el seguir pensando que estamos divididos es lo que nos tiene jodidos oye se piense que los hombres nacemos con un gen para matar mujeres los hombres no nacemos con un gen para matar mujeres algo está pasando en el proceso educativo un hombre que tiene una buena madre yo creo que es imposible que llegue a querer hacerle daño a una mujer ¿tú qué piensas? pero no lo vemos es como el caso de Johnny Depp y esta mujer y después nos enteramos claro todos decíamos la bruja o sea lo que le hicieron a Johnny Depp no, no, no hay carreras que uno dice no sean tan no, no estoy totalmente de acuerdo con ustedes volviendo a Sebastián Camelo él siempre comienza sus podcast Sebastián Camelo es un periodista cronista que hace podcast sobre esas escritores yo también y hace podcast sobre se llama Serialmente es sobre asesinos seriales y siempre que comienza su podcast siempre comienza contando de lo que se conoce de la persona de la familia y siempre son familias disfuncionales papá que le pegaba mamá que abusaba de alguna manera no solamente no solamente la mamá o sea si los papás no todo él dice a veces como no este man de una familia perfecta que no tiene problema y terminó siendo un asesino serial pero casi todos los que él cuenta son como la mamá era abusadora o el papá les pegaba o y viene desde la familia no es como que nazcan listos para ir a matar no, no, no eso está en el proceso de educación y dices que entonces quieres hacer una película sublimemente erótica ay, me encantaría bueno ojalá estemos para irseguita juntos y ojalá pudiéramos nos llamas yo te hago el sonido para reescribir no, si el erotismo es lo más lindo tuviste una película que se llama Henry and June sobre Ana Isney esa escena por ejemplo que ellos tuvieron de sexo nunca se me olvida esa escena no se veía nada y es hiper erótica es como claro la diferencia entre el porno y el erotismo es suscitar el deseo es la imaginación es tomarse un poquito más de tiempo no solamente decir bueno desnudémonos y ahora esto de coach íntimo yo nunca entendía hay coach de intimidad ahora no, en serio eso que es Mauricio no, yo tampoco a mí tampoco me tocó yo dije usted que piensa de los coach de intimidad en los sets de grabación en un set de grabación alguien que te dice alguien que dice bueno vamos a ponernos cachondos sí, sí, sí es eso claro creo que estamos hablando de lo mismo yo también como se supone que el director el director cada vez debe saber menos no hace el casting le entregan todo solamente oprime el botoncito entonces como se supone que el director no sabe de intimidad ahora se inventaron una figura que es coach de intimidad Amaranta Hang lo ha hecho ella es la coach de intimidad sí entonces ella llega entonces la coach de intimidad entonces el director le dice no, mira en esta escena necesitamos que tengan sexo es la primera vez y se ven muy enamorados y el director se quita para que la coach de intimidad les explique cuál es la posición de una persona que está muy enamorada y que recién conocida mira completamente absurdo perdón sí, lo siento pero no no, no, no no lo imagino pero es los segmentos segmentados que estamos ahora oye ¿no? es como necesitamos hasta un coach de intimidad para erotizarnos para saber cómo vamos a hacer la intimidad nosotros bárbaro ¿no? bárbaro es increíble y además la figura del director cada vez es más un señor que vaya yo no sé ¿a qué? porque todo se lo deciden los demás y entonces por ejemplo eso o sea mira si a mí me dicen mire esta es la escena de una pareja que estuvieron separados por 15 años por cuenta de que a él lo llevaron preso injustamente y estaban en lo más fino de su amor y ahora se van a volver a encontrar y lo primero que vas a hacer es tirar te juro que esa escena me pido hacerla ¿cómo será? ¿cómo serán 15 años de dolor expresados a través del cuerpo? ¿pero cómo vas a hacer un coche de intimidad? él es eso es lo que estamos hablando y vas a hacer entonces una película pero esa película es Itziatango y Cacao o esta no es esa película esta todavía no es Itziatango y Cacao es mira yo estoy muy feliz de que de que nos estés visitando ahora que está por salir la película me parece lindo que estemos acompañándote en eso porque me imagino que es un proyecto muy soñado ¿cómo es? ahorita que me la cuentas pero cuéntame ¿cómo es eso de soñarse tú dirigir y escribiste y cómo cuenta todo todo no hay afán de irnos mira esto como toda mi vida llegó como un bello accidente a mí me propusieron una película yo ya como te dije me estaba yendo yo estaba por la música dije no me interesa ninguna de las historias que quieren contar ustedes no las voy a hacer yo ahora solo música Frida música Frida música Frida terminé el concierto en el Colón que para mí fue el reto más grande ¿tú sabes lo que es? no un concierto de música en el Colón donde cantaba mis canciones me preparé para ese concierto o sea fue una cosa y justo al otro día del concierto me llama un director y me dice tengo una película para ti yo siempre escucho porque hay que escuchar o uno lo puede sorprender es una mujer con discapacidad auditiva y ya dije esto me interesa sigue sigue te escucho y ya cuando llegamos al punto donde dice ella tiene un hijo un hombre afro tiene una relación como sexual es casi una violación yo dije hasta ahí no voy a hacer una película hoy en día donde haya un hombre afro que viola a una mujer blanca me niego rotundamente no has visto las noticias no viste el mundo en que vivimos basta no podemos seguir contando historias que nos llevan al mismo lugar o sea Mauricio tiene que haber un momento donde digamos basta porque es que si no seguimos como rayando en el mismo cuento es una cosa muy loca y el cine es muy poderoso yo últimamente con todas estas reflexiones que hago el sueño americano ¿quién lo inventó? Mauricio el cine de Ingo los americanos los americanos muy sabiamente nos dijeron que allá vivía Superman el hombre araño que ellos iban a la luna y todos ¿qué quisimos hacer? ir a Norteamérica hacer el sueño americano es un lavado de cerebro el cine es muy poderoso y hasta que nosotros no tomemos conciencia de eso y sigamos haciendo cine latinoamericano donde nosotros damos lástima somos pobres no podemos nada nosotros somos los más tristes yo entiendo hay que contar nuestra propia historia yo adoro a Víctor Gaviria Víctor Gaviria esa frase que dijo la directora me marcó porque estoy totalmente de acuerdo con ella Víctor decía ¿por qué en mi película lloran a los muertos pero en los noticieros todos los días matan millones de gente y nadie siente nada claro por eso hay que por eso Víctor Gaviria tuvo que hacer la vendedora de rosas y hay muchas cosas que nos sirven pero no podemos seguir 30 años después ahí como somos tristes no tenemos futuro no podemos porque así estamos porque así estamos entonces yo empecé con el director este pero me quedó sonando lo de la mujer con discapacidad auditiva trajimos a José porque él dijo es una película que quiero hacer con los dos papá papá finalmente él no tenía guión y le dijo a José José y si la escribes tú no fue un accidente fue todo un gran accidente y yo ya estaba remetida en la película ya estaban los productores José empieza a escribir empieza a escribir él se sale de la película buscamos otro director otro caos el director quería meter como un cura pedrastra que violaba a la niña o sea otro y yo le decía no tampoco queremos hacer esa historia y finalmente llegamos a una historia de realismo mágico de una mujer sorda que escucha música y que es una mujer cacautera y que es una película que en este momento del mundo estamos plagados de ruido y nadie es capaz de escuchar nada y solamente una mujer con discapacidad auditiva logra escuchar la voz de su alma la voz de la intención la voz que uno siente cuando de repente yo por ejemplo a mí me ha pasado esto con mi mamá que yo estoy aquí ella puede estar en Canadá yo la pienso yo hago una pregunta y ella me lo responde en un mensaje celular ese tipo de conexiones que tenemos los padres con los hijos yo quería hacer una película que hable de eso eso para mí es realismo mágico eso para mí es la magia que está implícita en la vida y todos insistimos en una realidad chota ordinaria y yo quiero rescatar la magia quiero hablar de esos temas y esta mujer Itzia con su discapacidad auditiva me permitió poder tocar estos temas y la película entonces ya entendís por eso se llama Itzia Tango y Cacao ¿Ya terminaste de rodar? estrenamos 26 de octubre estamos a 3 semanas del estreno nacional nosotros vamos a estar al aire el 27 de octubre perfecto o sea que o sea nosotros estamos grabando para que sepan nuestros suscriptores que estamos grabando el 5 de octubre o sea que la estrenamos ayer pero todo esto lo hicimos hoy para grabarte hoy la estrenamos ayer porque tú estrenaste ayer estrené la película ¿qué sentiste? fue magnífico y todas esas salas llenas de gente abarrotadas fue un sueño hecho realidad ¿qué esperas que sea el 27 para ti? hablábamos con José hoy que una película que no tiene un espectador es como una carta que no llega a su destinatario tuve la oportunidad de hacer un screening que para mí fue el más importante de todos que fue para la comunidad sorda hice un screening invité a Linsor a Fenascol y tenía unos nervios el día anterior fue el pase exhibidores y no me dio tantos nervios esa función como el pase para la comunidad porque me dicen que ellos son muy críticos nunca les gusta como los interpretan y yo decía Dios o sea aquí o vivo o muero terminó la película luces apagadas no sonaba nada y yo dije se prenden las luces y todos estaban haciendo así y llorando y fue o sea esos momentos lo pagan absolutamente todo fue tan mágico ¿por qué te atrajo el tema de la discapacidad auditiva? ya contaste pero a ti internamente ¿qué es lo que te hizo llegar allá? mira yo no lo conocía y seguramente ni me lo hubiera imaginado cuando este personaje porque yo empecé a preparar ese personaje estaba ahí como negociando y yo decía no, 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 no hagamos que ella se enamora del hombre afro ¿por qué no? ¿sabes? o sea yo estaba negociando lo de la violación pero de resto la historia iba yo empiezo y digo ¿cómo voy a entender el mundo de la discapacidad auditiva? libros escritos sobre la discapacidad auditiva Oliver Sacks tiene uno bellísimo y después se encuentra una autora francesa que tiene un libro que se llama El grito de la gaviota es una mujer sorda francesa que escribe su biografía y fue el único que me permitió recomendadísimo ese libro entender la vida de una mujer sorda es bellísimo pero es dolorosísimo porque esta niña que no habla el lenguaje de los oyentes sus papás cuando salían por la puerta a uno de los papás cuando se van le explican y le dicen volvemos más tarde toda una persona con discapacidad auditiva más tarde no existe no existe un gato cuando se va no sabe si va a volver es un mundo absolutamente encerrado en el presente un mundo sin prejuicios y sin miedo porque de dónde vienen los miedos que ahora le dicen ojo con esto ojo con esto ojo con esto cuando uno no está permeado por un montón de pensamientos uno realmente es libre ellos son unos bendecidos mauricio entonces yo empecé a hacer mis ejercicios a caminar por la calle con mis orejas tapadas y yo decía qué delicia sabes empiezas a decir todo eso que uno ha dicho uy qué mal la gente que no escucha qué mal por qué quién dijo qué mal por qué porque no se pueden comunicar con nosotros yo les pedí perdón en la función y les dije perdón los oyentes somos unos seres absolutamente prejuiciosos que las cosas que no son como nosotros las vamos sacando de lado y cuando empiezas a hablar con esos seres humanos tan profundos muchos y que no se conocían me decían por ejemplo que ellos escuchaban ángeles y esa intuición de la que yo te estoy hablando que es como la que yo tengo con mi mamá ellos sienten cosas como de ese tipo porque que no escuchen la voz humana no quiere decir que ellos no escuchen nada escuchan otras frecuencias y hasta mucho más interesantes que no es un mundo absolutamente fantástico bellísimo hay una película que ganó el Oscar que es la misma actriz de Koda que es una mujer sorda y es una actriz bellísima una de las primeras películas que ella hace la vas a amar esa película se llama Te amaré en silencio Sons of our lesser God y es una historia de amor entre una mujer sorda un hombre oyente y él es un un profesor de lengua de señas una de las relaciones de amor más bellas que yo haya visto en el cine es esa película otra vez ¿cómo se llama? se llama Te amaré en silencio en inglés Sons of a lesser God espectacular y ahí yo vi a una mujer sorda porque los prejuicios que uno tiene en ojo tiene una discapacidad es más lento por favor nosotros los oyentes realmente podemos ser muy petardos en la vida oye debo decirlo fin del comunicado es uno de los sentidos que no puedes apagar la vista la puedes cerrar la boca la puedes cerrar la piel y el oído y el olfato no los puedes cerrar entra todo la única cosa que puede discriminar es tu cerebro que decía esto entro pero no lo quiero esto entro pero lo digo aquí entonces claro oyes toda la basura y toda la belleza y todo nunca lo ha pensado estoy pensando claro es que te entra todo por eso es que el sonido en el audiovisual es increíble es increíble es bellísimo entonces claro el reto para mí era que ellos pudieran ver la película y que no fueran a necesitar de un traductor de lengua de señas como están en los noticieros entonces yo hice una película absolutamente metida en este mundo y diciendo quiero que entiendan todo obviamente y se habla en lengua de señas y entonces lo que hacíamos como si es que ¿Y si eres tú misma? Sí ¿Por qué tú también diriges? Claro o sea dirigí y protagonice Mucha dificilísimo en este caso Quiero que veas la película Mauricio la vas a ir solo por curiosidad vas a verla hacer Claro que la voy a ir a ver Porque nos inviten a la premier el 26 Ay sí ok o vamos a la premier ¿Qué dicen? Pero claro Ah bueno Ni más faltaba Y después volvemos al volumen 2 con José Sí Me gusta mucho además porque yo sé que Con él hay tela Tiene un cuento Chac además es un músico maravilloso Y descubriste a ver voy a marcarte Yo creo que que si vivimos dentro de mucho ruido y hacemos mucho ruido No solamente vivimos sino hacemos y le hacemos mucho ruido a los otros y nos hacemos mucho ruido a nosotros mismos a partir de lo que les decimos a los otros o sea realmente si es un es un mundo muy ruidoso ¿no es cierto? Y muy confuso sí y decimos lo que no queremos decir decimos lo contrario muchas veces de lo que queremos decir somos La historia haz de cuenta que soy un ejecutivo o no soy un señor que dice va por la calle venga venga esta película que se trata de La película se trata de La película se trata de la importancia de apagar el ruido que nos permea todo el tiempo para escuchar las cosas esenciales la importancia de saber perdonar lo que nos pasa en la vida para poder reconciliarlos con lo que realmente queremos la película se trata de las cosas más lindas que tiene Colombia como el cacao no tenemos ni asesinos ni malvados ni narcotraficantes ni sexo la próxima pongo un poquito de sexo lo prometo está firmado en este momento está grabado pero no me contestaste pero no importa está bien no porque lo que yo quiero es que me des una línea argumental de venta te voy a ayudar a armar esta es la historia esta es la historia de una mujer sorda itzia que empieza a escuchar una música que proviene del sur todo el mundo considera que ella está loca porque una mujer sorda no puede escuchar música y mucho menos identificar de qué punto cardinal viene correcto sí eso sí porque la música siempre viene del mismo lugar claro tienes toda la razón esa música que todo el mundo piensa que ella se está enloqueciendo es la única que la va a devolver o la única que le va a devolver el lugar de donde ella proviene qué bien uy no yo quiero ir a verla ya muy bien escucha qué tanto tuviste que estudiar todo en qué parte dices de todo la investigación del mundo de las personas que no oyen con decirle que tuvo que terminar bachillerato no a mí me encanta yo soy una apasionada pero también en la creación de los personajes sabes para mí lo apasionante es el trabajo de investigación cómo era ven cómo era sí me voy a saltar pero voy a llegar a un punto que me estoy me da ganas cómo era dirigirte a ti misma pucha es que eso es muy difícil mira yo decía mí misma estás haciéndolo mal basta mí misma no mentiras primero tuve una doble una doble de mí misma que ella no sale en la película pero por lo menos podía componer la escena con ella y la regañabas un trabajo muy importante que hice es trabajé con una mujer sorda maravillosa en los ensayos le pedí a los actores que ensayaran con ella para que tuvieran esa dificultad de la comunicación entonces todo el trabajo de mesa y de pre fue absolutamente fundamental lo más difícil era hacer el storyboard e imaginar salirme de ese lugar de la actriz absolutamente compenetrada y ver la película desde afuera eso me dio un poquito de vértigo al principio porque nunca me había planteado dónde se pone una cámara y uno desde dónde ve la escena y cómo compones la escena wow o sea eso me alcanzó a dar un poco de taquicardia bastante pero tuve un gran amigo carlos del castillo un director ah sí yo he hecho películas con él en serio bueno con carlos el niño de los bandados bueno mira y la ciénaga son películas que yo admiro mucho del cine yo las hice ambas muy bien ya me voy ya me voy y carlos se sentó conmigo y me decía a ver de dónde ves esta y los dibujitos y todo y me preguntaba y si no hubiera hecho eso hubiera muerto es fundamental saber dónde carajos vas a poner la cámara dónde van los actores cómo vas a contar y teniendo eso después todo fue fácil o sea hacer a Itzia era lo más fácil dirigirme a mí no necesitaba porque estaba ahí José estaba en monitor muchas veces y me miraba así con su ojo decía bájale bájale entonces yo si me pasaba él me hacía bajar un poquito me hizo un par de bájale un video assist humano como director de orquesta así como estás desafinando un poquito así como ya y ya y se hizo ¿cuánto tiempo vio el rodaje? cinco semanas ¿hace cuánto la rodaste? creo que ya hace seis meses ¿y la película dónde sucede en Colombia? San Vicente de Chucurí capital cacautera de Colombia Itzia es una mujer cacautera mostramos todo el proceso del cacao ella hace chocolates también muy erótica la cosa y y si Paquira la cuna del realismo mágico son los dos epicentros de la película déjame decirte que mi hermana va a irle primero porque todo lo que diga chocolate está ahí ¿en serio? Carolina Carolina se vuelve loca con el chocolate oye ¿cómo fue dirigir a los actores? a tus colegas ¿cómo fue? me faltó tiempo me hubiera gustado tener más tiempo porque todo sabes ya el momento de dirigir y con todos los accidentes que suceden pero los pocos momentos donde tuve el tiempo porque tú sabes que un rodaje de cine donde todo time is money y hay que correr los pocos momentos fue magistral por suerte tenían unos monstruos de actores donde iban solitos y cuando y y me di cuenta de lo preciso que tiene que ser el director al dar las acotaciones ¿no? ahí ahí me di cuenta que puedo que puedo trabajar mucho porque es como cómo le explicas tú al actor sin interferir en su estado de ánimo yo de alguna forma soy una actriz que muchas veces me dirigí sola porque ya estaba directamente poseída por el personaje o sea había si acaso necesitaba que me hicieran como un poquito suele pero yo ya estaba ahí pero cuando necesitas pedir en escena una corrección del actor eso es ya maestría hay que saber pero por ejemplo Edgardo Romano que es un actor argentino fantástico ¿Edgardo Romano? sí sí porque Edgardo Romano Gerardo 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 perdón Edgardo me traicionaste Gerardo Romano un actor argentino fantástico y y también claro hay actores que simplemente tienes que decirle sí es como la perillita pero después cuando quieres pedir algo que no está eso ya requiere de mucha maestría ¿a ti cómo te iba con los actores? muy bien los amo en el set en el set afuera no afuera no afuera los quiero apagados los quiero apagados yo me enamoro de ellos en el set y eso que acabas de decir me lo me lo me lo codificó muy bien Rodolfo llegó llegó León Hoyos alguna vez creo que fue con Robinson o algo así yo le dije a Diego le dije a Diego me gusta mucho de ese actor que con decirle dos cosas es como un BM entonces así y pa se va y me dijo me dijo Diego responde a la marcación claro es que hay actores actrices que no responden a la marcación les dices te vuelves a donde sea y vas a lo mismo pero ese actor que entiende esa sutileza lo que me dices de José tú entiendes ese poquito puede ser muchas cosas puede ser agáchate puede ser habla más bajito pero tú le entiendes o ven acá tú le entiendes que quiere decir eso mira el buen actor te va a decir Diego Álvarez por ejemplo que descansa en paz lo que era trabajar con este hombre de verdad era manejar un BMW modelo el último que quiere con Diego por ejemplo Diego Leonoyos claro cierto o sea ellos van y tú son pequeños ajustes claro pero en el momento del rodaje cuando tienes que pedir grandes ajustes y en medio del estrés o todo si un actor claro ahí hay un manejo que yo lo puedo tener pero a veces claro el estrés del rodaje te lleva puesto porque hay cosas que tienes mira me sorprendí que tengo tengo algo que es bueno que nunca me imaginé tener que es la medida del tiempo yo soy desastrosísima con la medida del tiempo pero gracias a esta película lo aprendí como por ejemplo tú tienes que tú a las 7 de la noche se corta el plan y tienes que haber terminado ciertas escenas sabes que hay directores cumplimos 3 escenas faltaron 4 y ahí moriste a las 7 de la noche había cumplido todo el plan eso sí yo arranqué como buenas buenas muchas gracias ya después es bueno vamos claro no si ahí no lideras te llevan puesta claro por supuesto obvio claro no te imagino hay toda esa escena de eso yo sí quiero el mequino voy a empezar a publicar flora regañando gente pero te toca esto es como la guerra vamos 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 y si no no llegamos no imagínate un general no mira sabes que mi más faltaba yo yo así como dices tú que tuviste la gran fortuna y estoy seguro que estoy de acuerdo contigo de que entraras a este mundo de la mano de Víctor Mayadino yo entré a este mundo de la mano de Pepe Sánchez uff y yo maestro yo creo que mira yo he dirigido ya cerca de 18 series no sé creo que solamente una vez he gritado en el set y me acuerdo a quien fue y me acuerdo perfectamente le dije sale de mi set ya no lo quiero ver más y no lo voy a decir porque es un hombre que hoy en día si me va a pesar pues va a sonar horrible ya no se puede defender acá a un actor importante por patán por grosero con la actriz es la única vez de resto nunca en la vida del anteloboso nunca en la vida pero curiosamente todo el mundo funciona pero es que si le aprendí a Pepe eso es que lo que hacía Pepe y yo era su asistente es que Pepe entra a todos los seducía para que el proyecto fuera de todos claro entonces él no tenía empleados él tenía colaboradores entonces el del BTR estaba con él el de la luz estaba con él el del sonido estaba con él entonces claro sabes que tienes que administrar la colaboración porque entonces todo el mundo te quiere colaborar y tienes que administrarla sin maltratarlos porque los pierdes pero pues entiendo que con uno con la presión atrás y todo eso está bien pero totalmente es que a ti no te imagino pero ahí tienes toda la razón sabes que yo tuve claro pero esos son los retos y son los que enfrentamos yo tuve un personaje que aquí no decimos nombres me encanta tuve un personaje que sí sí me enfrenté al machismo un personaje que cumplía una función importante sabes de esos que dicen y ahora esta que va a ser esta directora seguramente alguien que quisiera estar dirigiendo su propia película y que le caía como un zapato y que yo pudiera tener la oportunidad tener un esposo que levantó que convenció a las marcas y que yo pudiera estar jugando ese rol le caía muy mal y esa persona desafortunadamente se encargó porque te lo dicen una de las cosas más importantes cuando vayas a hacer cine bueno Harold Trompetero me encontré con él después y tiene una definición de una persona haciendo su primera película que la verdad en el momento en que me lo dijo con el cansancio en que estaba me reí mucho un director haciendo su primera película es un hombre con un sueño y 60 aves de rapiña tratando de destruirlo es duro pero es cierto la soledad de un director porque te das cuenta que hay mucha gente allá que a lo mejor no tiene ese mismo sueño sabes que están o sea nosotros escuchamos bueno la hora extra yo no sé qué sabes o sea es muy importante cuando tú haces algo tan difícil como la película eso que tú estás diciendo esa creencia todos por el sueño todos trabajamos hacia allá porque o si no claro es como un poco la guardería uno tratando como de arriar y llevar y eso es desgastadorcísimo porque es como y más si tienes gente en contra sabes es como y tratando de llevar al final lo vale todo al final creo que todos se dieron cuenta y al final la película es lo que habla por sí sola pero la alianza lo que tú dices es enamorarlos y saber no salirte de los chiros y mantener pero para eso necesitas una protección necesitas sabes como tener a tus hombres de confianza y no salirte de los chiros tú editaste el montaje lo hiciste tú con José qué experiencia puede ser montaje uno siempre cree listo ya terminé lo difícil el rodaje y después entró la edición wow wow la dificultad de la edición es que hay muchas veces que hay fallos técnicos que no te permiten utilizar una escena por ejemplo un fuera de foco que tú dices en serio este fuera de foco qué onda y no lo puedes dejar entonces dices bueno este pedacito no este pedacito no las faltas de continuidad cosas no sí las faltas de continuidad no puedes pegar un pedacito con el otro no después se va eso y tú dices wow y te quieres morir pero después logras contar la historia hicimos un primer pase de la película y entonces ¿cuánto duró tu primer corte? como dos horas no 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 duraba como sí hora y 40 pero gracias a las críticas 88 minutos dura la película eso es hora 28 minutos nos dimos cuenta chévere que sea porque porque ya que hablamos de la ciénaga el primer corte de la ciénaga cuando me llamaron tres horas cuatro horas y media yo lo que usted lo que tiene son los roches juntos cuando lo tenga editada me llama y nos nos tocó el cambiar el final ¿sabes? a lo Casa Blanca ¿por qué? tenemos dos opciones porque claro eso fue lo que fuimos aprendiendo con José y tú como como el escritor que eres lo sabes no puedes tener dos melodías fuertes al final sonando porque si no el público dice pero va para allá o va para allá entonces tocó apagar una de las melodías quitarla y darle la prioridad entonces tocó como dicen reescribir la historia en la edición es totalmente es totalmente cierto eso yo no pensé que fuera posible pero por supuesto ahí es donde realmente terminas de escribir el guión en la edición con el material que tienes hoy después de toda esa experiencia cuando vuelvas a actuar y no seas tú la directora cuando vuelvas a actuar y no seas tú la directora ¿tú crees que vas a entender mejor lo que está pasando en el ser y todo? totalmente que importante eso totalmente me dan ganas de volver quise mucho a mis directores yo recomiendo enfáticamente un actor que quiera moverse muy bien en el medio hay dos cosas que debe hacer debe escribir así escriba mal pero debe entender lo que significa escribir así lo haga mal no importa así no lo publique pero métasele a la escritura y vaya a edición uff no lo hacen vaya a edición usted se va a dar cuenta la cantidad de cosas que usted no sabe totalmente vayan a postproducción es que yo trabajo yo he hecho directo y todo eso pero a mí me da mucha risa cuando pasan cuatro semanas de un rodaje de una película y todo el mundo se abraza y dice no terminamos terminamos el bebé no sé qué yo no están en nada no ha pasado nada todavía eso no es nada todavía increíble pero tiene razón yo por ejemplo soy una actriz muy como de me costaba mucho repetir las escenas igual me aburría repetirlas igual y después te das cuenta que si tú no repites que si tú no llegas a esa marca no lo van que si la mano que tenías levantada en la derecha te tiraste el montaje claro pero no te das cuenta hasta que no lo vives y dices no o sea entra con la mano izquierda se toma aquí y siguiente la tiene aquí y tiene el vaso no pega no lo puedes pegar no sirve no sirve además si entras con la mano izquierda cogiendo con esta mano es la mano derecha o sea bien es mal o el peinado que uno le dice ay corte y uno ay tan pesado este no es así la continuidad la música la hizo José la música la hizo José sí qué maravilla o sea José que no hizo trajo comida a ver también trajo comida trajo comida trajo José hizo todo wow José nos la trajo acá pero no vino mira queremos a José aquí amamos a José vamos a traerlo volumen 2 cero no cero eso vacío cero puedo comprometir contigo mira la película sale el 20 salió ayer salió ayer y va a estar en qué salas pues mira porque eso es muy difícil llegar aquí eso es otro parto o sea termina la editaste y ahora hay que distribuirla o no eso es un camello y venderla hacerle publicidad mírenme la cara pone cara de angustia pues mira tuvimos el pase para exhibidores y les gustó mucho la película salieron conmovidos por la película lo cual pues ya es un un muy buen comienzo porque ellos ven todas las películas y hubieran podido hacer como bueno otra película más pero desafortunadamente el cine colombiano es muy poco consumido solamente 3 de 100 colombianos consumen cine colombiano esos son nuestros números y después de la pandemia un poco menos así que estamos graves entonces los exhibidores hacen como ay película colombiana qué bueno qué más tenemos Disney, Pixar todo lo que viene por suerte nos están copiando porque queremos empezar a reescribir y a tener como más historias oye por qué los argentinos consumen su cine los brasileros consumen los españoles los mexicanos los venezolanos no consumimos nuestro cine por qué crees no es justo por qué crees yo he preguntado y digo oye tú por qué no vas a cine colombiano y me contestan porque me siento peor salgo como deprimido deprimido de la película y digo tiene razón quién va a ir a ver una película deprimirse una cosa es a emocionarse y a salir tocado pero para salir deprimido no no paga es que es que pasa y sobre todo pues con este cine que gusta de lo sordido y entonces el ñero y el sicario y la prostituta y todo pues que se tiene o el guerrillero el paraco y entonces el fenómeno yo lo describo así y me gusta mucho lo que encontré es que lo que es sordido no es la historia lo que es sordida es la película ¿si me entiendes? explícate me interesa mucho claro las historias sordidas se las pueden hacer los franceses los noruegos claro pero son hechas con estupenda con estupenda escritura con estupenda fotografía con estupenda música pero aquí lo que se vuelve sordida es la película entonces tú te empiezas a sentir parte de un mundo sordido cuando tú es el padrino tú te emocionas pero está pasando allá pero cuando la película es sordida tú dices pero me están salpicando a mí no lo había pensado o sea los sordidos somos nosotros lo dijo Flora Martínez en cero no sé por eso vamos a proporcionar el podcast ¿lo terminamos? total ¿terminamos el podcast? no, no, no lo estoy preguntando no, pero saluda a la gente y diga la gente ah, lo terminan aprovechamos ahorita que ya casi estamos terminando para recordarles que se suscriban les den like lo comenten lo compartan y nos hagan crecer esta comunidad para poder hacer más conversiones con Flora y con José a ver si viene pronto y más personas y cero no sé el podcast es la voz de los que son gracias Jere Flora sí, vamos a volver a hablar con José yo tengo muchas ganas de hablar de muchas más cosas yo creo que no logré y me lo me quedo con esa duda no logré extraer toda la información que sé que hoy en día tienes en la vida a mí ya entendí la posición aquel día que te oí hablar en el escenario no me quedó claro ni para un lado ni para otro dije necesito más información quisiera hacer más preguntas pero con la información que estoy teniendo ahora tengo muchas ganas de poder construir una radiografía de lo que te está pasando en tu visión de los medios en tu visión de las historias en tu visión de ti misma como actriz porque sin duda creo e intuyo que detrás hay un raciocinio del que quiero dejar testimonio porque no es un raciocinio moralista ni arrepentimiento ni puritanista ni acusador internamente en ti hay ahorita una cantidad de información que yo quiero que saquemos nada para ser lindo que lo saquemos con José te deseo mucha suerte en la película que estrenamos ayer en donde me pegó una borrachera bárbara mire casi no llego hoy a la grabación del podcast porque ayer la rumbo fue enorme en el teatro va a estar en todos los teatros de Colombia en todos el mismo día yo te voy a desear una cosa muy técnica que esté un mes en salas de cine muchas gracias eso sería un milagro en la película ocurre un milagro pero el milagro sería que los espectadores sigan viniendo a las salas para nuestros las personas que están ahí la única forma de que una película dure un mes es porque la gente va a cine y los proyeccionistas se dan cuenta que la pueden tener ahí porque se va a llenar la sala donde estén entonces ojalá este es un mes ojalá yo a los exhibidores les digo los exhibicionistas y José exhibidores ojalá se exhibieran más para saber cuáles son bueno voy a decir que estamos muy agradecidos con Escalote en los espectadores están buenísimas Andréa se quedó todo el rato a ver por si nos íbamos a emborrachar pero como Flora no toma no nos pusimos a emborrachar toca traer gente que tome no te preocupes solo por hoy la próxima sí en el round 2 que vamos a hacer con José conste sí conste Flora tequila o sea borrachera segura listo de pronto así extraes la información inspirador es como llamo el momento vivido con Flora Martínez en este podcast felicitaciones a Flora reinventarse de esta manera reconocer que se fue símbolo sexy pasar por ahí no tener arrepentimientos pero sí haber evolucionado y estar hoy en día dirigiendo su película Itzia Tango y Cacao es una gran revelación de lo que significa reconstruirse y reencontrarse felicitaciones Flora los invito a ver Itzia Tango y Cacao fue estrenada anoche yo la vi y es una gran pieza lírica y poética de la visión que Flora tiene del mundo nos vemos ser o no ser y ahí el podcast pero esperen esperen no se vayan un momento un momento es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones entonces les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido sí personas o empresas lo que sea o sea es que ya somos unos duros en podcast para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores apunte podcast y hemos trabajado todo un año muy fuerte por eso aprendiendo mucho listo y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago que me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama cómo conversar con tus hijos y no morir en Nintendo es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden mejoren corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como nosotros entonces a los que quieran esa conversación métanse a www.mauricionabastalero.com y a los que quieran servicio técnico a los que se quieran la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast cero no ser ahí el podcast son shae arroba gmail.com allá abajo está ahí está escrito allá abajo yo sé que son letras más extrañas pero ahí está son nuestras siglas y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten que somos unos duros para hacer podcast no del estómago sino de trabajar chao antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Joshua Pérez asistente de sonido Valentina Calderón edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Pablo Barragán social media Daniel Cetina community manager Mayra Montaña postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Zidic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao Este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que lleguen a existir